Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa también la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas como me Ojalá que te vuelva a cama Miras como un hijo porque no tenías alma Ya no tengo cama Por tardarte de mi cumbre te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya destobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa también la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas como me Y ahora salgo con mi gata no vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata no vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa también la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas como me Yo no me digas que me hagas lo 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 que